¿Qué pasa Peña? ¿Cómo estáis? Toca hacer vídeo desde el Clio y es que necesitaba salir, necesitaba salir de casa porque yo varias semanas que con el tema de la situación que estamos viviendo procuro tener bastante precaución, salir lo mínimo y estoy reduciendo el contacto con otras personas también al mínimo porque creo que ahora toca apretar un poco en ese sentido y bueno, ¿qué ocurre? que como estoy trabajando también desde casa de lunes a viernes y sábado domingos en casa, solo salgo para sacar a la perra pues llega un momento en que ya se me están cayendo las paredes encima y toca salir un poco y la verdad es que ayer cogí y dije precisamente en YouTube y en redes sociales que el coche de momento no lo iba a lavar hasta que no saliera el sol y veo que hoy amanece y sale el sol y no hay previsión de lluvia así que vamos a lavar el coche un poco que ahora os enseñaré cómo está después de todo lo que ha nevado, ha llovido durante estos días, vaya mes de enero que hemos tenido y ya de paso voy a hacer un vídeo comentándoos las cosas que menos me gustan del tío así que nada, vamos a echarle el agua y luego comentamos ¡Hasta ahora! Bueno, ya antes de empezar a lavarlo os dije que os iba a enseñar cómo está el coche y es que me decís en Instagram, no, si no se ve tan sucio los cojones que no, mira cómo está nada, sobre todo por el tema de las nevadas, la lluvia tened en cuenta que la gran nevada me pilló a mí de viaje o sea, podéis imaginaros, así que se ha puesto el coche de sal después de cosas de días y de lluvia que está, vamos, que está perdido luego además tengo dentro las fundas de haber llevado a la perra que claro, como me llevo de viaje si me voy de viaje la perra se viene con nosotros así que tocaba, tocaba darle ya una guilla y un aspirado y vamos a ver qué tal queda y os cuento lo que he comentado de las cosas que no me gustan del tío ya hay dos Ariel, para lavar a mano y en lavadora no automática el Ariel de siempre y para automáticas, por fin, Ariel automática bueno, ya he terminado de dar el lavado y aunque, hombre, tampoco ha sido un proceso de detailing muy profundo hombre, ya aparece otro, ¿no? ya va apareciendo otro le he dado un par de urillos primero con jabón luego le he dado un poco a mano para quitarle lo más gordo sobre todo porque la sal estaba en algunos sitios bastante incrustada y ahora, pues nada, luego lo he secado un poquito y por dentro, pues bueno le he sacudido un poquillo las alfombrillas y le he dado un poco al salpicadero y bueno, ya parece un coche hasta casi decente, ¿eh? fijaos y eso que estaba ahí atrás la perra así que bueno, y como estar fuera en la calle supone estar con la mierda de la mascarilla me voy a meter dentro del coche y os explico como os había dicho esas cosillas que menos me gustan del Clio RS bueno, pues ya estamos dentro del coche sin antifaz de niña y toca ya comentar esas características del Clio 3 RS que no me gustan ¿por dónde empezar? yo creo que los que tengáis un Renault de principio del siglo XXI posiblemente estéis de acuerdo conmigo tiene un olor característico estos coches un olor a plástico que personalmente no me parece nada agradable y lo he olido en el Clio y lo he olido también en el Megane no sé por qué será pero no sé si será desde nuevo o si será con el paso del tiempo pero es un olor que a mí personalmente no me gusta nada y por supuesto sé que se puede solucionar con un ambientador parcialmente y al final uno se acaba acostumbrando pero esa primera característica no me gusta nada del Clio 3 RS la siguiente característica va a tener relación con la caja de cambios es que sabemos que todos los Clio 3 RS antes o después van a cascar son muy débiles los ciclos de tercera y cuarta velocidad y sabemos que por desgaste antes o después esto ha provocado una avería ¿cómo lo vamos a detectar? cuando empiece a rascar muy a menudo la tercera y la cuarta velocidad yo lo que he hecho de momento para aguantarlo porque sí que es verdad que en alta el mío empezó a rascar un poquito en tercera ha sido cambiar la valvulina y ponerle un aditivo y con esto de momento va bastante bien pero sí que es verdad que antes o después sabemos que esto puede fallar del todo y toca tener en este caso una inversión creo que son aproximadamente alrededor de 1000 euros el poder solucionar esto si conocéis un sitio que cobre menos o que creáis que cobra menos pues me lo podéis decir abajo en comentarios pero tener ese run run de saber que antes o después absolutamente el 100% de las unidades va a tener que cambiar esto pues no mola nada otra característica que habrá gente que no le gusta del Clio 3 RS es que la sexta velocidad es muy corta la relación de cambios es muy cerrada es de un coche muy deportivo y esto hace que en viaje el coche consuma más estamos hablando que es muy difícil que este coche baje de 9 litros a los 100 yendo a 120 en autovía y lógicamente también a nivel de rumorosidad se nota entonces habrá mucha gente que si necesita este coche para viajar no sería la mejor característica desde luego otro tema que no me gusta del Clio 3 RS es como entrega la potencia y no va en relación a lo que dice la mayoría de la gente hay mucha gente que dice que este coche entrega la potencia muy arriba y es verdad y no tengo problema con ello el problema que tengo es con un pequeño bache de potencia que aparece sobre las 3000 revoluciones por minuto y que bueno está ahí en conducción deportiva no pasa nada porque si juegas con la palanca de cambios generalmente tendrás en este caso las revoluciones por encima de ese régimen de revoluciones que es donde está el bache de potencia pero bueno sí que es verdad que si pisas a fondo desde abajo está ahí y lo nota uno calidades interiores ahí no se le puede pedir más el coche es decir es un coche que es generalista que es un utilitario y aunque en efecto es algo más caro porque es un coche más potente con una preparación de chasis muy deportiva al final los interiores pues son de Renault Clio plásticos duretes los tactos en este caso de los botones sobre todo cuando ha pasado un tiempo no son muy agradables pero bueno es lo que toca es un coche utilitario y generalista entonces es normal pero eso está ahí otro tema que no me gusta mucho es el color de las inserciones interiores en la parte de la consola por ejemplo estamos hablando de que es un color gris que parece que con el tiempo por la suciedad o por falta de mantenimiento se ha ido oscureciendo y eso es un tema que no me acaba de gustar el color sí original me gusta o sea que sea un color plata le da deportividad estamos hablando de que lógicamente es plástico no es aluminio pero bueno está bien el problema es que con el tiempo parece que han salido una serie de manchas que a priori no salen y queda un poquito feo eso mismo también pasa con el color de los cinturones de seguridad lo que es la tira de la tela en este caso es en un color plata a juego con esto y del roce de sacarlos y meterlos se ha oscurecido con el tiempo y están bastante feuchos un tema que no entiendo que no tenga es el reloj de temperatura aceite cuando uno diseña un coche sabemos que va a ir a circuitos que va a ir a tramos y que la gente va a conducir de forma muy deportiva entiendo que esto es algo básico da mucha tranquilidad para la fiabilidad del motor el controlar la temperatura del aceite en conducción deportiva y este coche no lo tiene y me parece un pecado imperdonable ojo no entendáis mal este vídeo creo que hay que ser sincero y cuando uno compra el coche sabemos que lo compra con características positivas y negativas y simplemente quería comentaros mi impresión de las negativas porque hay muy pocos coches que se acerquen a lo perfecto y creo que para todos vosotros la sinceridad es esencial para si queréis comprar el coche sabéis que características son y vosotros podéis decir que es lo esencial nada más chicos quería hacer un vídeo ya en la calle me alegro mucho de poder salir un poco me ha venido muy bien para despejarme la cabeza y de paso limpiaba el coche que estaba fatal y algunos en Instagram y en Youtube me habíais dicho cuando habíais visto la foto macho cuídalo un poco más a nivel mecánico os juro que lo cuido mucho lo que pasa que sí que verdad que con este mes de tiempo de mierda que ha hecho la verdad es que me daba mucha pereza limpiarlo por ahí ha salido el sol como veis hace un día genial así que nada después de hacer el vídeo me vuelvo para casa y me alegro mucho de veros otra vez desde el coche y esperemos que pronto esto pase de una vez y podamos salir más de ruta hacer más pruebas de coches ir a más track days chicos cuidaros mucho y hasta el próximo vídeo un saludo no suena mal el bicho no suena mal el bicho no suena mal el bicho no suena mal el bicho